Señora, señor, miren nada más, qué chulada tenemos aquí. Qué gustazo saludarlos, amiga, señora bonita, qué bueno que nos acompañan. El día de hoy vamos a preparar un bacalao estilo noruego. ¿Qué creen? Estoy ahorita precisamente para hacer el sofrito. El jitomate lo puede cocer, quitarle la cáscara y luego licuarlo. Yo lo que hago es que me gusta que se haga así, miren, vean. Para hacer esto, a mí me gusta así. Para que lo vayamos poniendo y se vaya cocinando junto con todas las demás cosas. Vamos a necesitar varias cosas. Papa, aceituna verde, aceituna negra, ajo, sal, pimienta. La sal hay que tener mucho cuidado porque el bacalao es muy, muy salado. Bacalao, este bacalao. Este lo puse desde hace casi 36 horas en agua. Lo compré, viene lleno de sal el bacalao y hay que estarle cambiando el agua cada dos o tres horas. ¿Por qué? Porque se va salando esa agua y lo que queremos es irle quitando toda la sal. Lo puse solamente a cocer en agua hirviendo cinco minutos, nada más, para poder pelarlo y quitarle todas las espinas y que me quede así. Buscar la manera de que nos quede, miren, así, así, así. Y ya lo tenemos de esta manera. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué más vamos a necesitar? Cebolla. Cortamos aquí. Tenemos esto aquí así. Cortamos. Cortamos esta de acá también. Quitamos esta punta. De aquí así que no nos gusta esta. Ahí así. Vamos así. Y vamos a hacerla en tiritas delgaditas. No me interesa que esté tampoco tan picadito, porque lo que quiero es que tenga ese sabor que se siente siempre. Aquí lo tengo. Ahora, tengo papa. Esta papa está medio cocida. No la terminamos de cocer. ¿Por qué? Porque puede usar usted papa cambrá y la papa chiquita la puede utilizar. Yo, la verdad, hoy compré papa normal. La cortamos en cuadros chiquitos. Aceituna. Yo le voy a poner aceituna negra. A mí me encanta la aceituna negra. Normalmente no lleva. Pero yo, es mi gusto y esta es mi receta. Y quiero ponerle. Y vamos a ponerle chile güero, alcaparas que son geniales, el ajo, que ya lo tenemos aquí, el sofrito y el bacalao. Y dejarlo que trabaje. Y al final echamos nuestro bacalao y al último nuestras aceitunas y nuestros chiles güero. Para que se terminen de cocinar. Vamos a aventar para estos. Aquí así, nuestra cebolla. Vamos a ir poniendo el bacalao para que se vaya sofriendo. Vamos a ponerle este de una vez para empezarlo. Ya tenemos el tomate. Esto hay que dejarlo que se vaya trabajando. El tomate, que se vaya metiendo. Mire, ahí está. Vamos a ponerle ahora aceitunas con un poquito de salmuerita. Ahí está. Aceitunas. Estas aceitunas las puse con todo y pimiento rojo. Este de aquí así, vinagrito blanco. Tiene este vinagre. Se lo vamos a poner para que le dé acidez. Vamos a poner los chilitos güeros. Hay gente que le gustan duros. A mí no. A mí me gusta que estén aguaditos. La papa. Y vamos a empezar a dejarlo que se vaya cocinando todo esto un rato. Vamos a dejarlo así. Y la alcaparra también. Y ahí empezamos a hacer nuestro bacalao. Se tiene que cocinar. Tiene que ir agarrando los sabores. Que vaya quedando como a usted le guste, señora. Cada uno es como a usted le guste. Vamos a dejar que esto se vaya suavizando, que se cocine. Hay que dejarlo alrededor de media hora que se vaya haciendo y que se vaya haciendo rico, rico, rico. Entonces vamos a dejarlo aquí tantito. Y nosotros ahorita regresamos. Ya para el final, para decorar, le voy a poner un poquito de tomate picado. Tantito tomatito picado. Y le vamos a poner las aceitunas. Que estas aceitunas negras ya puedo ir poniéndole la mitad. Para que vaya agarrando así su saborcito, sabroso, eso. Y este es mi gusto por mi bacalao a mi estilo. Es tipo bilbaínico, pero o viscaínico. Es que me dicen, es que es de Bilbao. Pues es que es de Vizcaya. Es de la parte del País Vasco. De este, del norte de España. Entonces, pues bueno. ¿Qué les digo? Ahí está, mira. Ahí está. Vamos a picar un poquito, nada más tantito, para que a la hora de servir se vean cosas frescas. Ya ven que a mí me gusta siempre poner el toque fresco de cada una de las cosas. Apachurra uno así. Jalas. Quitas. Apachurras. Jalas. Quitas. Le apachurramos así. Quitamos, ya está. Luego lo acomodamos. Bueno, amigos, miren. Esto ya está. Vamos a llenarlo para presentarlo. Hoy lo voy a presentar en un plato de talavera poblana. Para que se vea muy bonito. Vean nomás, qué delicia. Para que cuando usted lo presente también. También en la presentación está lo padre, lo bonito, ¿no? Aquí lo vamos a llenar. Bueno, que no se vea tan poco saturado. Puede dejar usted en la cocina un poco para que no se enfríe. Ya saben que luego con el friecito se va, la comida se va quitándole lo calientito, rico. Entonces, ya. Este aquí lo tenemos. Este ya lo voy a quitar de aquí. Lo apago. Voy a poner este. Y ahora lo quiero decorar yo con un poquito de jitomate. Unas aceitunitas. Aquí está. Unas aceitunitas. Vamos a hacer el... Voy a agarrar un pedazo de... Todo está fresco, todo está lavado, todo aquí. Antes de empezar a cocinar siempre tenemos todo lavado y todo limpio. Bueno, en esta ocasión sí voy a tratar de picar más el perejil. Hay gente que le gusta más el cilantro para ciertos platos, pero bueno. Ahí está. Y ahora este le vamos a hacer así. Miren nada más, qué delicia. Le vamos a dar una vueltecita nada más. Para que se vea más bacalao. Más bacalao, un chilito güero. Aquí así. Aquí vamos un poquito más así. Señora, señor, miren nada más, qué chulada. Te vemos aquí extraordinariamente rico. Pueden ponerlo con un panecito. Sabroso. Miren nada más, yo compré este pan que precisamente está hecho con semilla de cilantro. En esta ocasión lo puse con una cervecita. Lo puede servir con, pues con lo que tome su familia. Puede ser un agua de jamaica, puede ser un agua de horchata, puede ser con un vinito, puede ser con un tequilita al lado para que agarre y para que a usted le guste también mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar cucharita, cucharita. Acá tengo una cucharita. Miren, ¿sabe qué? Para no desdecorar ese, voy a agarrar este que tengo acá y lo voy a hacer así. Vean esto, señora. No vaya yo a dejarle pegado aquí un pedacito de chile güero. Donde está aquí, así. Miren nomás. Señora, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí tenemos esto, vean. Delicioso, no le faltaba nada de sal, precisamente el bacalao ya tiene bastante sal. Si lo puede dejar hasta 48 horas remojando en agua y cambiársela cada 3 horas, es mejor para que le vaya quitándole lo salado. No, la verdad es que no tengo más que ir. Despedirme de ustedes y darles los gracias por acompañarnos el día de hoy. Maravilloso, qué delicia el día de hoy.